Música En el Valle Iqueño, el desarrollo vegetativo del algodón lo realizamos los parceleros, pequeños agricultores y lo cultivamos o labramos el cultivo en familia. Básicamente el gran problema que tenemos con los pequeños productores agrícolas es la informalidad en la que se desenvuelven, de tal suerte que no están visibles para el Estado y con mayor razón para el sistema de inspección de trabajo. Y la fiscalización está más concentrada en la mediana y la gran empresa, sobre todo de esta actividad agrícola que es la agroexportación. Pero el 60% de la actividad agraria en el Perú representa la agricultura familiar. En todo cultivo son necesarias las buenas prácticas. En el algodón es un cultivo que se maneja muy empírico desde muchos años, por ende los pequeños agricultores desconocen de las buenas prácticas en el manejo del algodón, tanto en el cuidado personal como en el cuidado del medio ambiente. Esta experiencia de cooperación sur-sur bilateral entre Brasil y Perú empieza con la aprobación de un proyecto llamado Algodón con Trabajo Decente, que visa promover el trabajo decente en toda la cadena de valor de algodón. La iniciativa nace con la identificación de la experiencia de notificación colectiva en Brasil como una experiencia de interés del lado peruano. Perú viajó dos veces a Brasil, a Belo Horizonte y a Porto Alegre, y pudo ver en la práctica cómo se hacía la notificación colectiva brasilera, no aplicada en diferentes sectores. Hubo mucho intercambio para pensar cómo adaptar la notificación colectiva a la producción de algodón en el Perú. Y eso creo que también fue parte muy rica de ese intercambio. La notificación colectiva es una estrategia, una modalidad de inspección de trabajo de Brasil que visa optimizar la inspección, dado la alta demanda de empresas por fiscalizar y el número limitado de inspectores disponibles. Esta estrategia de notificación colectiva está más orientada para la prevención y tiene como objetivo final mejorar la salud y seguridad de los trabajadores. De esta manera, a través de la notificación colectiva, se logra abarcar un número de empresas de un determinado ejecutor económico y fiscalizar solo a un grupo menor de ellas, teniendo así una optimización de los recursos del Estado destinados a la inspección laboral. En el caso de Perú, se utiliza la metodología de cartas disuasivas. Y lo interesante que está aconteciendo ahora es que Perú está adaptando toda esta metodología para alcanzar a los pequeños productores locales. El aporte que nosotros hemos recibido ha sido muy importante en la medida de que hemos podido desarrollar grandes estrategias para lo que se relaciona con la inspección y el desarrollo de acciones de orientación en el pequeño productor, fundamentalmente, del sector agrícola. La metodología de la notificación colectiva para los pequeños productores del algodón en Brasil sin duda ha sido un gran referente para nosotros, sobre todo en términos de planificación, a partir de la cual nosotros hemos elaborado algunas estrategias que se adecúen a nuestra realidad regional. El Perú tuvo una iniciativa fantástica de desarrollar un medio de comunicación con los productores rurales, pues no conseguimos dialogar con los productores rurales, no tenemos un e-mail, no tenemos un enderezo de correspondencia. Aquí en Brasil es muy difícil conseguir este contacto. El Perú desenvolveu una idea de utilizar Chamba Móvil. El Chamba Móvil es una herramienta que nos acerca mucho al trabajador, porque va en un sentido de orientación respecto a sus obligaciones y sus derechos que tiene el trabajador del campo. Y eso es un poco lo que hemos querido resumir en un vehículo que se transporta justamente a los lugares casi inaccesibles y podemos llegar mediante mecanismos de perifonía o de comunicación más artesanal, si se entiende, pero que llegamos a los trabajadores. Este es un mensaje del proyecto Agudón con Trabajo Decentre del Ministerio de Trabajo y Comunicación de la Emplea de Perú, la Agencia Resilera de Liberación, ABC, con la asistencia de la Organización Internacional de Trabajo. Estamos contentos de decir que ya tuvimos muchos éxitos en estos intercambios, en especial en el tema de la inspección laboral entre Brasil y la ETA y Perú. Por ejemplo, tuvimos la capacitación para inspectores, inspectores de trabajo realizadas. Tenemos campañas realizadas de sensibilización y concientización de productores de agudón en salud y seguridad de trabajo, en especial en los pequeños productores. Desde los 26 años que yo me inicié en la agricultura, ya tengo 61. Recién veo una charla que nos están dando para capacitarnos y para nosotros nos parece muy bien. Y ojalá Dios quiera que nos vengan capacitando para poder aprender más como nosotros como agricultores. SNAFIL tiene un reconocimiento que se lo ha ganado muy merecidamente. Es una institución muy sólida que está en capacidad de intercambiar buenas prácticas con otros países. De hecho, creo que este ejercicio que ha hecho con la adaptación de la notificación colectiva o la carta disuasiva adaptada para el pequeño productor agrícola ha generado una nueva modalidad de inspección o orientación que está dirigida a un actor que es el productor de la agricultura familiar, que en el Perú y en otros países representa un porcentaje muy importante de la agricultura. Otra estrategia que ha sido clave para la adaptación al pequeño productor ha sido generar alianzas con actores locales como las agencias agrarias, las juntas de redantes, que son actores que tienen un contacto directo y permanente con los pequeños agricultores. Es muy importante la colaboración y articulación que realiza la agencia agraria y la Zunafil. La Zunafil interviene en estos aspectos de capacitaciones con todo lo que es el tema de bioseguridad y los derechos laborales. Y las agencias agrarias también llegan a los productores con los beneficios que otorga el Estado hacia los pequeños productores. Y los dos unidos creo que hacen un trabajo que realmente es muy útil y necesario para los pequeños productores. El intercambio que nosotros hemos tenido con la cooperación brasilera, por ejemplo, ha sido fundamental porque hemos podido tener una mayor apertura en los conocimientos y de poder desarrollar en el Perú los modos y las formas de intervención, de abordaje, de cómo abordar, cómo intervenir en el campo, por ejemplo, usando, por ejemplo, en nuestro caso, la carta disuasiva. A lo largo de estos tiempos nosotros hemos comprendido de que solos podemos ir lejos, pero si trabajamos juntos podemos expandirnos mucho más. Creo que estamos preparados con lo que ya hoy en día Zunafil tiene, lo que se llama acciones de orientación, dirigido específicamente para el pequeño productor agrícola. Y podemos compartirla, por supuesto. Tiene que haber una permanente retroalimentación y un trabajo articulado. La idea es de que lleguemos con mayor rapidez y con mayor efectividad hacia estas poblaciones vulnerables. Yo veo que si a OIT como un organismo internacional pudiese promover seminarios o eventos para identificación de metodologías de inspección laboral o novas en medio rural o otras experiencias en otros ambientes difíciles de comunicación, sería muy valioso para que pudéssemos apropiar y traer estas experiencias para nuestros países. En la OIT también desea, juntamente con los socios y con la OIT, promover más intercambios acerca de la inspección laboral, teniendo en cuenta la perspectiva de ingenio. Esta nueva metodología generada por Zunafil y que se ha aplicado ahora en ICA y en Piura, creo que perfectamente se puede compartir con otros países de la región y por qué no del mundo. Ahora creo que los agricultores se han sorprendido. Ahorita, así como se ve con esta capacitación, los agricultores, a menos yo, que tengo más de 30 años en la agricultura, me he sentido sorprendido por esta capacitación que recién escucho. Nunca, nunca vienen a capacitar, a conversar, a hacer ya de los riesgos que tienen los insumos. Yo quisiera que sigan capacitándonos para tener un poquito más de experiencia. Ahora sí conozco ya mis derechos, mi responsabilidad en la agricultura. Ahora sí conozco, sí conozco más. Los protectores de la seguridad y la salud, del norte, centro y sur.